Las navieras son compañías clave para el correcto desarrollo del comercio internacional, ya que ellas cuentan con la infraestructura y el personal necesario para trasladar la carga, ya sea en buques portacontenedores o precisamente en buques de carga. Recientemente, este negocio se volvió uno de los más rentables del mundo, sobre todo a raíz de la pandemia por COVID-19, que trajo una mayor demanda de este servicio, lo que aumentó significativamente sus ganancias. Quédate en este video y te cuento cuáles fueron las navieras con mayor movimiento de carga en el 2022. Hola, muchas gracias por estar viendo un video más de Sapling Group Latam. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subimos un video nuevo. Cada año, el portal Alto Aligner enlista las navieras más importantes, en el que toma en cuenta la capacidad equivalente a 20 pies o teus de su flota y también el número o cantidad de buques portacontenedores. En primer lugar, se encuentra la naviera MSC, que cuenta con una capacidad de casi 5 millones de teus y le concede una participación del 18% del total de la industria naviera. Esta compañía de origen italiano actualmente dispone de 744 buques y se estima que tiene ordenados 127 embarcaciones más, lo que aumentaría su capacidad en más de un millón y medio de teus en los próximos años. Desde su fundación en 1970, MSC ha sido reconocida como la mejor empresa naviera en seis ocasiones, un récord que hasta la actualidad no ha podido superar ninguna otra compañía de este tipo y que la convierte en la más importante a nivel mundial. Por otro lado, la naviera Merckx fue considerada la naviera más grande e importante por varias décadas hasta que fue sobrepasada por la naviera MSC. Actualmente cuenta con una capacidad de 4 millones 170 mil teus, lo que la coloca en el segundo lugar como la naviera con mayor capacidad, abarcando también una participación del 16% en toda la industria naviera. Cuenta con 692 embarcaciones y un pedido por 29 barcos más, con lo que la naviera danesa adicionará una capacidad de 370 mil 200 teus. Por cierto, si te interesa estar conociendo más datos sobre las navieras, su capacidad y las rutas que abarcan, te recomiendo que vayas a seguirnos a nuestro Instagram, en donde nos encuentras en la dirección que está apareciendo en este momento y en donde subimos constantemente información sobre comercio internacional. En tercer lugar se encuentra CMA-CGM-SA, con casi 3 millones y medio de teus y una participación del 13% en el movimiento de carga mundial. Luego de la adquisición en el 2006 de su empresa rival más directa, Delmas, esta empresa naviera de origen francés logró ampliar su flota hasta posicionarse como una de las navieras más importantes a nivel mundial. En cuarto lugar se posiciona China Ocean Shipping Company, conocida también como Costco Group, con casi 3 millones de teus que implica una participación del 11%. A pesar de que el transporte marítimo de contenedores es su mayor negocio, lo cierto es que también se enfoca a otros sectores de la logística, como la construcción y reparación de barcos, y las manufacturaciones de productos contenedorizados. Por último se encuentra la naviera Hapaloid, con una capacidad de casi 2 millones de teus y una contribución del 7% al total del transporte de carga. Esta compañía adquirió otras empresas más pequeñas alrededor del mundo, pero su mayor compra fue en la compañía chilena CSAB, que le proporcionó la flota necesaria para posicionarse como una de las navieras más grandes del mundo. Actualmente cuenta con casi 300 buques y es considerada como una de las más avanzadas en cuanto a tecnología, ya que cada año destina cierta cantidad de sus ganancias para digitalizar sus procesos y modernizar sus barcos. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que haya sido de mucho interés para ti, y recuerda que si te gusta nuestro contenido puedes suscribirte a este canal, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales en donde nos encuentras como arroba safelinkmarine, ya sea en LinkedIn, en Facebook o en Instagram. Si te interesa cotizar nuestros servicios de seguro de contenedor o seguro de carga, puedes escribirnos al correo que está apareciendo en este momento, o si te interesa conocer más información, también puedes visitar nuestra página web que también estará apareciendo en este momento. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!